...los últimos detalles de lo que está ocurriendo en el Valle. Hola Carlos, ¿cómo le va? Jorge Olivero lo saluda. Hola Jorge, buenas tardes. Sí, en realidad, bueno, como decíamos en la introducción, anoche y en horas de la madrugada, el incendio estaba contenido, estaba controlado, indudablemente que la llegada del viento ha cambiado las circunstancias, ¿no es cierto? Así que se han reiniciado algunos focos y hoy por hoy está teniendo una propagación importante, digamos, hacia el norte del Valle. Así que en virtud de eso nosotros, si bien ayer ofrecimos la ayuda a la asistencia de la provincia, bueno, estábamos todos listos, pero bueno, nos dijeron en el último momento que no fuéramos, que lo podían solucionar. De hecho, lo han estado solucionando, pero esta situación ha cambiado, así que indudablemente en razón de eso, no obstante ello, en la madrugada salió una camioneta más de bomberos de la policía y en la siesta de hoy ya salió también otra camioneta de bomberos de Hachar y yo en un rato más estamos despachando 15, en realidad casi 20 bomberos, con bomberos y protección civil, para allá el trabajo que íbamos a hacer ayer lo estamos haciendo ahora. Así que... Carlos, usted habla de la zona norte del Valle, ¿qué características geográficas tiene el lugar? Hablo de sequía, si hay arbustos o qué detalles. Exacto, todo es arbusto, no es como el pastizal blando que tenemos acá en el Meda, no, son todos arbustos. Recordá que el valle pertenece a un valle geográfico de la sierra pampeana, no es como el cordillano que es nuestro. Entonces, en momentos, digamos, de humedad, tienen mayores cuestiones húmedas que nosotros y en base a eso el follaje de los árboles es mayor, de mayor tamaño, digamos, y el material combustible que le damos a nosotros es mucho más fuerte, más robusto, entonces genera mayor temperatura, se hace más incontrolable. Y esto es planísimo. ¿Tenemos en la zona? ¿Casas? Sí, ayer ha trabajado la policía y han evacuado. No, en esa zona es zona rural, pero hay puestos, no obstante ello se está haciendo un monitoreo a la gente de la comisaría, el municipio, está trabajando todo el pueblo ahí, Jorge. Claro, claro. Entonces, con evacuaciones preventivas que son sobre algunos vecinos de algunos puestos, si bien no tenemos registro de vivienda, ni escuelas, ni nada de constructivo, pero el daño ambiental que se está dando es mucho, es importante, y es una toda planicia. Siempre estamos en el valle con las sierras, pero ahora no es en la parte del llano. Carlos, usted nos confirma que hay personas evacuadas y le consulto, ¿hay heridos? No, no, por ahora no tenemos registro, al menos nosotros, de personas heridas. Bien. Carlos, ¿cómo le va? Luis Córdoba lo saluda. Hola. Hola, Luis. Le consulto, ¿qué características tiene el viento en este momento en la zona? ¿No le han podido informar? ¿Es viento sonda, viento sur? No, era un viento norte, noreste era la dirección que estábamos viendo nosotros, y la perspectiva era que en la tarde iba a aumentar un poco la intensidad, pero no, no, en realidad viento sonda, sonda, sí es un viento norte, pero no llega a las características tanto del sonda. Lo que pasa es que está todo seco, te imaginas que venimos saliendo del sonda de ayer, la verdad es que no nos está ayudando en ese sentido las condiciones del tiempo. ¿Han podido calcular por el momento cuántas hectáreas más o menos son las que están afectadas, digamos, el rango, la zona? Y habíamos estado evaluándolo nosotros con el sistema del Cinegir de Nación y me marcaban alrededor de 600 hectáreas. Bueno, es un terreno realmente importante y a la vez difícil, ¿no?, de trabajar. Vemos las imágenes que nos envían Carlos Heredia que son televidentes desde la zona, ¿no? Y observamos, bueno, camiones hidrantes, uno entiende que van a ser del municipio, los vecinos, también de bomberos, y hay una muestra excavadora, eso es por el tema de tierra en tierra, ¿no? Sí, en realidad lo que hacen es cortar, hacer brechas, digamos, picadas para cortar el material combustible, porque es la única forma, porque te imaginas que el enfrentamiento del bombero en esas son incendios de altura, digamos, de llamas de gran envergadura, entonces es imposible trabajarlo de frente, entonces se hace de manera preventiva, se hacen picadas, por eso están trabajando con la realidad de la provincia y gente de la municipalidad con las maquinarias, y maquinarias de particulares, de mineros, de otro lado que lo hay que tiene actividad minera, entonces también están colaborando. Destacar, el incendio no lo ha generado el viento, digamos, probablemente en la mano del hombre haya... No, no, algún descuidado, algún negligente que pueda haber pasado ahí. Como sucede el tipo de situaciones, nos comentaban también ayer que en la zona de Médano de Oro ocurrió algo parecido. Sabemos que están en intensa tarea desde Protección Civil y desde el Bomberos también, así que Carlos, gracias por atendernos en modo cierta del Canal 13, ha sido muy amable. Por favor, Jorge, gracias. Hasta luego. Carlos Heredia, desde Protección Civil, ahí actualizamos justamente esta información que nos enviaban imágenes y datos vecinos de Valleferro.